Pino, cuando escuchas tu nombre, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? Y además eres mexicano, Carlos. Bueno, orgullosamente mexicano y llevando las flores por el mundo, ¿sabes? Eso es lo que te sientes orgulloso de llevar el arte de un mexicano y además trabajar con flores, que es lo máximo para mí. Es vida, es amor, es este... no sé. ¿Por qué las flores? Oye, de veras, Carlos, las flores son importantes para los mexicanos. Yo creo que México no sería igual sin flores, pues. No, claro que no. Yo creo que nada. Es que las flores están presentes desde que naces, ahora sí que hasta que te mueres, por desgracia, ¿no? Siempre están presentes en cada momento. Y yo creo que te llenan de vida, de amor, es lo que te decía, ¿no? Tienen tanto colorido, tanto aroma, tanta presencia, que es algo que tiene que estar siempre en nuestras vidas. ¿Cómo empiezas en el tema de las flores? Como mexicano, a ver, ¿dónde creces, dónde te desarrollas? ¿Por qué acabas en la horticultura? Eres un picudazo, ¿eh? Gracias. No, yo, bueno, me fui muy pequeño a España y allí estudié horticultura. Y luego me especialicé, como decías tú, en arte floral japonés. Estuve seis meses en Tokio, donde aprendí esta arte tan maravillosa de los japoneses. Y luego, pues, puse mi tienda que se llamaba Cala, en Madrid. Y de ahí, pues, algo que, pues, obviamente me dio mucha satisfacción es poder trabajar en la Casa Real Española. Ay, no, qué cojo. Sí, que fui yo el florista que trabajé con, pues, en la Casa Real. A ver, cuéntanos, cuéntanos. ¿Y decían, él es mexicano? Sí, 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 no, claro, por supuesto. Y una de las cosas también más importantes que les quiero contar es que yo, en mi tienda de Madrid, ponía unos escaparates que se llaman allá, pero aquí se llaman vitrinas, importantísimas. Entonces, una vez se me ocurrió poner un altar de muertos. Bueno, causó tanto impacto que estuve en Tele Madrid, en Televisión Española, en Tele 5, en Antena 3, porque les causó tanto impacto. Y después, un año después, me llamaron del Museo de Europa para poner un altar de muertos en Bruselas. Y entonces llevé el altar de muertos en Bruselas, o sea, llevar nuestras tradiciones, que es lo más increíble. Obviamente, las flores siempre presentes, pero aparte, déjame decirte que fue el rollo de encontrar el cepasúchil. ¿Y lo encontraste? Sí, porque lo hacen en Valencia, en Valencia, España, que allá se llama el clavel de poeta. Y lo encontré, pero todo era como, obviamente yo tenía que escoger un personaje que conocieran mundialmente. Entonces, se lo dediqué a Frida Kahlo y pues fue impactante. Y en Bruselas también se lo dediqué a Frida Kahlo. Y pues, obviamente, llevar a México siempre en las venas, ¿no? Que eso es el orgullo, ¿no? Oye, Carlos Espino, ¿qué te decían de tu altar? ¿Qué te decían a ti como mexicano? ¿Qué te decían de eso? Porque para nosotros un altar de muertos es parte de nuestras tradiciones, pero para otra persona puede ser algo muy impactante, ¿no? Sí, en España fue impactante, pero fue altamente positivo. O sea, la gente lo vio, de hecho, o sea, te puedo decir que por mí hay una pastelería que se llama Luzón, que está en Conde Peñaruel, que hace las calabritas de azúcar. O sea, a partir de ese momento empezó a hacer calabritas de azúcar porque tuvo tanto impacto también. Porque obviamente es una cultura totalmente diferente. No lo entienden, o sea, no entienden que nosotros nos reíamos de esto, ¿sabes? O que lo tomemos de otra forma, ¿no? O que lo recordamos así, ¿no? O que lo recordamos así, de una manera cariñosa. De una forma de amor, claro. De una forma de amor. Entonces sí fue muy impactante, pero sí altamente agradable. Y en Bruselas sí fue un poquito más difícil, ¿eh? O sea, la gente, o sea, los belgas no son tan, no fue tan fácil, pero sí lo entendieron. Pues son tiesos. Sí, son tiesos. Pues sí, ponle un altar con esos coloridos y vas a ver si no se les abren los ojitos, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero al final lo entendieron. Y los españoles son un poco más como nosotros, ¿no? O sea, como que venimos de esa cultura y se lo entendieron mejor. Y, pues bueno, al final, te decía que en los escaparates, pues tuve tanto éxito porque, haz de cuenta, en la Navidad ponía todo el escaparate, era un pueblo de chocolate. Entonces era pueblo de chocolate con fuente de chocolate, que era muy gracioso que llegaban los niños a la vitrina y empezaban a lamer, ¿no? Porque, o sea, se les antojaba tanto. Entonces puse un jardín japonés que ponía un reloj y llovía, ese hacía tarde, o sea, ese hacía la tarde, la noche. O sea, era muy impactante la tienda. Entonces así fue. Bueno, a mí lo de la Casa Real fue porque la infanta Elena vivía en el 30 y yo tenía la floristería en el 61 del número de Ortega y Aset. Y así llegó ella, le impactó tanto y fue como realmente, bueno, con protocolo hizo, me metieron a la Casa Real. ¡Ay, no, no, no! Bueno, les quiero contar que la infanta también es la persona más sencilla del mundo, de verdad. Es una señora de los pies a la cabeza y, bueno, por medio de ella me llamaron de la Casa Real y así fue como entré yo a la Casa Real. Y ahora aquí en México, pues estoy haciendo wedding designer, que es como te hago toda la boda. O sea, cuando llegas a mí, no te cobro fee como cobran todos, pero te hago toda tu boda. Te diseño tu boda. ¿Quieres un Versalles? Te hago Versalles en tu boda. ¿Quieres algo, no sé, lo que se te ocurra? Te hago tu boda como... Campirano. Campirano. Budista. Lo que quieras, te hago tu boda como la que es... Espectacular. ¿Te soñaste lo que soñaste? En serio. Y te hago tu boda tal cual. Porque tengo todo detrás, mobiliario, lámparas, candiles, candelabros, todo, todo para hacerte la boda espectacular. Más flores, más mesas, sillas, todo. Sí, todo, todo, todo. El marido no lo pones, no. El marido no. Pero bueno, ya sería demasiado, ¿verdad? Oye, Carlos, danos tu teléfono, tus datos, ¿dónde podemos...? Sí, mira, el Instagram es muy importante, es carlosespinofloresdeautor, ese es mi Instagram. Y la página web es carlosespino.mx. Pues ahí está Carlos Espino, un mexicano que... ¿Qué aprendiste en Tokio? Eh, Ikebana, arte floral japonés, que es una verdadera maravilla. Es el arte. ¿Me trajo un arreglo de unas rosas? Son David Austin, que son las únicas rosas inglesas que tienen nombre. Ninguna rosa... O sea, son nombre de autor del que las cultivó y nada más se cultivan en Etiopía, Colombia y California. Son espectaculares. Pues me van a decir que qué sangrona, pero a mí las rosas no me gustan. No me digas. Y estas me fascinaron. Ay, qué bueno que te gustaron. Son las primeras rosas que me gustan en mi vida. ¿Por qué? No sé, algo tengo con las rosas, pero estas, qué delicadeza. Tienen como una espiral entre los pétalos, precioso. Son un rosa pálido divino que lo mezclaste con algo gris que se ve espectacular. Sí, con milas. Con el tallo verde. No, no, ya soy de ahí. Qué bueno. Ya soy de ahí. ¿Cuál es tu flor favorita? Me gustaba mucho el girasol. He cambiado. Ahorita me gusta un poco algo más simple. Me gustan esas que se llaman de Jamaica. Unas que parecen como espigas. Ah, ok. La flor de Jamaica. Esa. Ah, qué bueno. Me gusta mucho, pues no sé, como que varía, pero sí del mismo color, fíjate. Ah, ok. Eres monocromática, ¿no? Sí. A mí mi flor favorita es la peonia. ¿Cuál, qué cosa? Ay, ¿sabes cuál me gusta la Holanda? Una morada. Te parece como rosa, pero... Es la peonia. Debe ser la peonia, que es una cosa hermosa, que el olor de peonia es una verdadera belleza. Ay, ven a hablar de eso un día, Carlos. Sí, yo encantado que hablemos de flores y de bodas y de cómo se prepara una boda. Ya estás. Desde el principio. Nuestro mexicano rifado el día de hoy, Carlos Espino, un honor para México tenerte. Gracias, Carlos. Gracias por estar. Muchas gracias, Fernanda, por estar aquí. Sí, al contrario. Gracias a ti. En mi... Gracias, Fernanda, por estar aquí.